Parodicen niega a responder si Luciana Fuster es más bella que Flavia Laos, son bellezas distintas. El modelo Patricio Parodicen negó a responder quién le parece la más bella, si Flavia Laos o Luciana Fuster. Todo ocurrió durante el programa En Boca de Todos de este jueves 28 de octubre. ...más bello en este momento, Flavia Laos o Luciana Fuster. A mí me parece que las dos son muy guapas. No, pero... Pero las dos me parecen guapas, las dos me parecen que en cuanto a rostro, ambas son bellas. Pero muy salmónico. Cada una tiene un poco más fuerte que la otra, no sé. O sea, en el sentido de que talento, de hacer cosas... Pero estoy hablando de rostro como rostro. Son bellezas distintas. Y aunque Patricio Parodicen insiste en que solo es amigo de Luciana Fuster, se negó a responder si Flavia Laos le parecía más bella. Mi única pareja, mi ex, ha sido Flavia Laos. Con Luciana somos amigos. Hoy en día con Flavia somos amigos también y me llevo bien con ambas. Prefiero dejarla ahí también porque se va a generar una polémica que no quiero generar. El psicorrealite se refirió a la empaia de su cumpleaños, donde supuestamente habría estado con Luciana Fuster. Es que hace poco también ya vivía una vendida de humo increíble por los vecinos. Así que hay que dejarla ahí nomás. Patricio Parodicen niega a responder cualquier cosa que tenga que ver con Luciana. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.